Entonces, para obtener esta derivada, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice, la derivada del arco coseno de v es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado, esto por la derivada de v. Al aplicar esta fórmula en nuestra función, tenemos que el valor de v es seno de ax. Entonces, para la derivada tenemos y' igual menos 1 como numerador sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos seno de ax al cuadrado. Y esta fracción multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de seno de ax. Seguimos y tenemos y' igual menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno de ax al cuadrado, y lo escribimos de la siguiente manera, seno al cuadrado de ax. Y esta fracción va a multiplicar a la derivada de seno de ax. Pero, para esta derivada, recordemos, la derivada del seno de v es igual a coseno de v por la derivada de v. Al aplicar esta fórmula en esta derivada, tenemos que v es ax. Entonces, su derivada es igual a coseno de v, es decir, coseno de ax. Esto multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de ax. Cerramos el corchete. Continuamos y tenemos y' igual menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de ax. Y para esto que está dentro de la raíz cuadrada, vamos a aplicar la siguiente identidad trigonométrica, que dice, el coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Al aplicar esta propiedad en lo que está dentro de esta raíz cuadrada, tenemos que 1 menos seno cuadrado de ax es igual a coseno al cuadrado de ax. Y esto multiplica al coseno de ax por la derivada de ax. Como la derivada es respecto a la variable x, la letra a es una constante. Por lo tanto, esta derivada es igual a la letra a. Cerramos el paréntesis y también el corchete. Ahora, en este paso, si observamos, ya no tenemos d sobre dx. Quiere decir que todo esto es la derivada, únicamente hace falta simplificar. Y tenemos y' igual menos. Y realizamos la multiplicación. 1 por coseno de ax por a queda a por el coseno de ax sobre la raíz cuadrada del coseno cuadrado de ax. Para este denominador, vamos a aplicar la siguiente propiedad, que dice, la raíz cuadrada de u al cuadrado es igual al valor absoluto de u. Por lo tanto, al aplicar esta propiedad en este denominador, tenemos que la raíz cuadrada de coseno cuadrado de ax equivale al valor absoluto del coseno de ax. Seguimos. Y esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Sin embargo, vamos a reescribir este resultado, pues en el denominador tenemos el valor absoluto de coseno de ax. Entonces, vamos a aplicar la siguiente propiedad, que dice, el valor absoluto de u es igual a las siguientes dos opciones. A u, si u es positivo. Segunda opción, a menos u, si u es negativo. Como observación, en esta definición se omitió el igual a cero, pues como el valor absoluto está en el denominador, no puede ser cero. Entonces, al aplicar esta propiedad en este valor absoluto, tenemos que u es coseno de ax. Seguimos. Y tenemos y' igual a las siguientes dos opciones. La primera. Vamos a considerar esta expresión tomando en cuenta cuando u es positivo. Es decir, cuando coseno de ax es positivo. Y nos queda menos en el numerador a por coseno de ax sobre coseno de ax. x igual. Al ver esta fracción, podemos simplificarla, pues podemos cancelar el factor coseno de ax. Así, únicamente nos queda menos a. Por lo tanto, menos a es la derivada de esta función, considerando el coseno de ax positivo. Y la segunda. Vamos a considerar esta expresión tomando en cuenta cuando u es negativo. Es decir, cuando coseno de ax es negativo en el valor absoluto. Y nos queda menos en el numerador a por coseno de ax sobre menos coseno de ax. Seguimos. Y podemos simplificar esta expresión, pues podemos cancelar los signos negativos y también coseno de ax. Así únicamente nos queda la letra a. Entonces, a es la derivada de esta función, considerando el coseno de ax negativo. Y con esto finalizamos, pues esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video. Gracias por ver el video.